Sé que voy buscando una salida, que mi alma puede estar perdida, si me separo de tu guía y dirección. Sé que esta vida es un camino para hallar la salvación. Mis queridos peregrinos, todo llega a su tiempo y también nuestra peregrinación de la libertad ha llegado después de una larga, larga preparación y también de algunos inconvenientes que tuvimos que sortear en el camino. Ya se los he platicado, estamos a punto de iniciar una peregrinación sobre el Éxodo y la hemos llamado, como las anteriores, recorriendo Tierra Santa de la mano de Moisés, el Éxodo y también peregrinación de la libertad. Esta peregrinación estaba planeada para el año pasado, para la cuaresma del año 2022 y sin embargo sobrevino la así llamada variante Ómicron del coronavirus, que ahora ya nos parece antidiluviana pero que hace un año nos tenía a todos muy acongojados y sobre todo que causó una disrupción muy grande en todo lo que eran los viajes internacionales. Nos arriesgábamos a ir a Egipto y a no poder volver a Israel o algún inconveniente mayor. Por lo tanto, tuvimos que cambiar casi sobre la marcha los temas, pero ha sido providencial. Todo en la mente de Dios tiene una razón hermosa y sabia para nosotros. Así es que el año pasado dimos la segunda parte del Catecismo, los sacramentos, la gracia y ahora vamos a dar la tercera parte del Catecismo que es la vida en Cristo y los diez mandamientos. Quedó perfecto porque así quedó en orden. Hace dos años la fe, la peregrinación de la fe de la mano de Abraham y recorrimos la primera parte del Catecismo. El año pasado la peregrinación de la gracia de la mano de nuestra Santa Madre Iglesia, recorrimos la segunda parte del Catecismo y ahora nos toca la tercera parte del Catecismo. Recorremos la Tierra Santa de la mano de Moisés y meditamos en la vida moral, la vida en Cristo, es decir, cómo vivir como buenos cristianos, cómo vivir según el plan de Dios, cómo realizarnos verdaderamente en el camino del bien objetivo, no de lo que nosotros a veces podemos pensar como bienes que en realidad no lo son. Para salir de todo engaño y de toda duda y de todo subjetivismo, Dios nuestro Señor nos trazó el camino, el camino claro, el camino cierto, el camino verdadero de la realización humana y por lo tanto de la libertad. Quiero ser verdaderamente libre, ahí tienes el camino, te lo marca Dios Padre con mucho amor y te lo marca a través de la Sagrada Escritura, a través de Moisés, el amigo de Dios, una persona para mí amadísima, queridísima y te lo marca a través del Éxodo. Éxodo significa literalmente, viene del griego, Éxodos es camino desde salida, ponerse en marcha. En realidad el Éxodo fue un periodo de la historia del pueblo de Israel, pero todos vivimos en Éxodo porque llegamos a este mundo cuando Dios nos dio la vida, vivimos el tiempo que Dios quiere de nosotros, en donde Dios quiere de nosotros y un día vamos a salir también de este mundo para ir a la eternidad de Dios, a la visión beatífica, al cielo, hay tantos nombres para esa meta anhelada de la cual ya no vamos a salir. Esperamos, gracias a Dios. Pues bien, entonces cambiamos los temas el año pasado por este año y obviamente para los que tienen conocimiento del Catecismo y Lógica, ya saben que queda la cuarta parte del Catecismo, una parte preciosa que es la oración. Maravilloso tema que si Dios quiere, si Dios nos presta vida y salud, vamos a tratar el año próximo, la cuaresma del año 2024 y ya va a ser casi la preparación al 2025 que es un año santo. Probablemente las personas mayores como yo nos recordamos que cada 25 años hay un año santo ordinario. El anterior fue el año 2000, el año del gran jubileo, parece mentira, parece que fue ayer el gran jubileo que habíamos esperado durante años y ya estamos en el siguiente jubileo, el año 2025. Pues con esta peregrinación y con la próxima ya nos vamos encaminando a un año de gracia, a un año de jubileo, a un año de bendición, a un año muy especial y yo creo y espero que ese año de jubileo en la Tierra Santa lo vamos a vivir de modo muy especial porque normalmente se celebra haciendo peregrinaciones. Ya vayan reservando su lugar y su peregrinación para el 2025 porque me imagino que va a ser un año verdaderamente intenso, intenso en la Tierra Santa. Pues así es que este año 2023 celebramos nuestra peregrinación del Éxodo, los Diez Mandamientos, la Alianza de Dios, el pacto entre Dios y los seres humanos, el pacto entre Dios y su pueblo y el año próximo terminamos el Catecismo y ya con eso me jubilo, con eso termino ya mi vocación de peregrinaciones virtuales. No, no es cierto. Ya nos está inspirando el Espíritu Santo otros posibles temas, así es que tenemos tiempo de irlos comentando, de irlos preparando. Quiero decirles que muchas personas, muchos de ustedes, nos han expresado su gran expectativa de esta peregrinación y quiero que sepan que esa expectativa no es fruto de un marketing, es fruto de la gracia de Dios. Cuando Dios, nuestro Señor, despierta en nuestro corazón deseos, anhelos profundos en el marco de la vida espiritual, es porque Él los quiere colmar, Él quiere donarnos bendiciones y gracias a través, obviamente, de los instrumentos, de los medios que Él planea y tiene pensado en su providencia. Mucha gente nos ha dicho, Padre, estamos esperando, queremos esa peregrinación, la hemos anhelado mucho, la hemos deseado y me parece que eso es una grande gracia y bendición de Dios. Espero que la vivan con mucha intensidad, entre hoy y mañana les vamos a sugerir cómo vivirla intensamente y espero también que sea para nosotros, todos y cada uno de nosotros, toda la familia de Magdala, los amigos que nos están siguiendo, que ya nos han seguido en las anteriores o que están comenzando a seguirnos ahora, espero que sea una grande y profunda experiencia de Dios, experiencia de la historia sagrada y experiencia también de un tema importantísimo, muchas veces olvidado, descuidado. Mi fe, mi vida cristiana, mi vida religiosa es un pacto personal entre Dios y yo. Es un pacto, es una alianza que se llama Dios y yo y que tenemos que vivir todos y cada uno de nosotros en una clave profundamente personal, en una clave íntima. es una relación de amor entre Dios y yo. Él me propone su gracia, su fe, sus bendiciones, Él me ha dado toda la creación, Él me ha dado el ser, Él me ha dado el universo entero para amarlo y servirlo y quiere que yo corresponda a ese amor y a ese servicio de un modo que repito es una alianza personal e íntima con Dios. Así es que esperamos que esta cuaresma sea una preparación para renovar nuestra alianza, la tuya y la mía, la de tu familia, la de mi familia, la de la familia de Magdala, la de la familia de los hijos de Dios, la de la familia de la Iglesia Católica, que renovemos nuestra alianza personal con Dios. Porque muchas veces nacemos católicos, crecemos católicos, damos muchas cosas por descontadas, pero tiene que llegar el momento en que digas oye, ¿quién es mi Dios? ¿qué hago yo por Dios? ¿qué hizo Dios por mí? ¿cómo le voy a corresponder? ¿qué me corresponde a mí hacer delante de Dios, delante de sus planes, delante de sus leyes, delante de su sabiduría eterna? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a vivir mi vida cristiana? ¿cómo voy a vivir mi vida de fe, mi vida religiosa, delante de Dios? Yo creo que la peregrinación del éxodo tiene que ser para nosotros una profunda, profunda renovación de nuestra libertad ante Dios. Y esa libertad y esa alianza comenzó con nuestras promesas bautismales. Yo no sé si ustedes todos vamos a muchos bautizos y estamos ahí tan felices como aburridos porque los hemos visto mil veces, sobre todo en familias grandes como la mía cada tercer día hay un bautizo y es el mismo rito de siempre, sí, padres, padrinos que piden a la iglesia para sus hijos, pedimos la fe, sí, renuncia, sí, sí, renuncio, todo, sí, crees, creo, 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 ahora vamos al desayuno o a la comida. Pero esas promesas bautismales son una alianza con Dios. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a sus seducciones, renuncio al pecado, renuncio a todo eso y quiero vivir para Dios porque creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra alianza primera, primordial con Dios es nuestro bautismo y nuestras promesas bautismales. Sabemos que no las hicimos de modo muy consciente o simplemente no las hicimos porque nos bautizaron de pequeños, por lo tanto quizá las recordamos en la primera comunión, imagínate la madurez que teníamos a los siete, seis, siete, ocho años, yo tenía cinco y quizá en alguna otra ocasión renovamos las promesas bautismales pero quizá no con mucha conciencia, quizá no con mucha deliberación. Cuando tú tienes que firmar un contrato me comprometo a comprar un coche, voy a pagar mensualidades de cinco mil pesos mexicanos obviamente mensuales y tengo que hacer mis cuentas porque si no con ese contrato me quitan mi coche o me meten a la cárcel o me hacen un juicio, lo pensamos veinte veces, hacemos nuestras cuentas, sabemos a qué nos estamos comprometiendo, pues ¿cuál es mi contrato con Dios? ¿cuál es mi alianza con Dios? ¿a qué me he comprometido? Si los cristianos tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿qué tenemos que hacer para ser luz del mundo y sal de la tierra? Simplemente por existir no vamos a ser ni luz del mundo ni sal de la tierra, simplemente por dejarnos llevar de suposiciones y de buenas intenciones y de cosas que probablemente ni siquiera nos recordamos, tampoco vamos a ser luz del mundo y sal de la tierra. Si vamos a ser luz del mundo y sal de la tierra es porque vamos a ser fieles a nuestra alianza con Dios. Esa alianza que inició nuestro bautismo y esa alianza que venía ya prefigurada desde la antigüedad del pueblo de Israel a través de la alianza de Abraham, de Noé antes, con Noé, con Abraham, con Isaac y Jacob, con Moisés, con los profetas y finalmente con Jesucristo nuestro Señor. La alianza nueva y eterna decimos cada día en la consagración del vino. Esta sangre, sangre, se firmó con sangre la alianza nueva y eterna en Cristo nuestro Señor. Por eso esta parte del catecismo se llama vida en Cristo, vivir en Cristo, vivir como Cristo nuestro Señor nos dio ejemplo y como Cristo nuestro Señor nos pidió que viviéramos. Bien, pues queridos, peregrinos, estamos ya a punto de iniciar. Yo quiero presentarles hoy al equipo porque deben estar ya aburridísimos de verme siempre a mí. Así es que vamos a invitar aquí a Ashley, que venga Ashley aquí al estrado, un estrado un poco rudimentario pero con mucho cariño. Ashley, persónate aquí para que te vean. Ashley, Valdés es una de nuestras voluntarias que lleva aquí varios meses. ¿Cuándo llegaste aquí Ashley? En agosto, llevó aproximadamente seis. Lleva casi seis meses aquí de voluntaria en Magdala. Ashley, cuéntales aquí a nuestros peregrinos algo de ti. ¿De dónde saliste? ¿A qué te dedicas? ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Por qué viniste a Magdala? Platícales algo, quieren conocer caras nuevas, más lindas que la mía porque la mía ya la conocen y es horrible. Pero la sabiduría ya la tiene usted, padre. No, no, no. Bueno, mi nombre es Ashley Valdés, soy de Bolivia, tengo 27 años y bueno, tuve la oportunidad de llegar a Magdala por mi espiritual que también es legionario de Cristo y algo que les digo mucho es que yo no escogí estar acá, fue Dios quien escogió que yo esté aquí porque mi sueño simplemente era hacer un voluntariado pero el sueño de Dios era hacer un voluntariado en Tierra Santa. Y hoy se está haciendo en realidad un sueño fusionado entre el de y el mío que es mucho más grande. Entonces, la experiencia que estoy viviendo acá es muy linda tanto espiritual como profesionalmente porque estoy en el área de medios y aprendiendo de grandes personas como Ana Pau, Berta, usted, padre Juan y todo el equipo de medios que son bastante profesionales y... Somos unos profesionales improvisados. Con el comando del espíritu, ¿no? Entonces... No tenemos mucha experiencia pero sí tenemos mucho amor y deseo de llegar, de llevarles la Tierra Santa a sus casas. ¿Qué es para ti el éxodo? ¿Qué le dirías tú a un peregrino del éxodo? ¿Qué te acuerdas tú de tu primera comunión sobre el éxodo? De mi primera comunión no me acuerdo absolutamente nada para serle completamente sincera. Acerca de la Biblia, me acuerdo el almuerzo, el juego, el día que me han vestido, súper linda. Pero aquí he confirmado, o gracias a estas peregrinaciones, especialmente cuando estábamos en Jordania filmando, que he confirmado que realmente es un camino, es un llamado a la libertad. Es que Jesús te tiende su mano y te dice, te invito a que seas libre conmigo. Entonces, para mí que ahora el éxodo se resume en libertad, como bien está escrito en el eslogan, bien está escrito en el logo que tenemos, y sí, para mí es libertad. Pues gracias, Ashley. Vamos ahora a invitar a Berta. A Berta ya la conocen de la peregrinación de la gracia el año pasado. Berta es de Madrid. nos ha acompañado en varias ocasiones y también en esta ocasión, aunque la providencia de Dios le dio una sorpresita cuando íbamos a ir a Egipto a preparar la peregrinación, le dio una pequeña sorpresa. Berta, preséntate aquí ante nuestros peregrinos virtuales. Ya te han visto, sobre todo los del año pasado, pero ahora hay muchos nuevos y además le dará gusto ver otra vez caras que ya conocen. A veces me preguntan por Paola. Tengo que decir que Paola fue transferida a México, vive en Monterrey, trabaja en Monterrey, en el norte de México y ya no está con nosotros porque lo lamentamos mucho, era una moto. Paola era una eficiencia impresionante, creo, esta es una suposición mía, pero la transfirieron a México porque su madre es ya anciana, enferma, para que esté cerca de ella en estos años hasta que Dios nuestro Señor quiera llamarla. Berta, preséntate, quién eres, qué has estudiado, cómo llegaste en Magdala. Bueno, yo soy Berta, como bien ha dicho el padre, soy de Madrid, tuve la suerte de poder estar aquí el año pasado ayudando en la peregrinación de los sacramentos, fue un deseo cumplido a grandes proporciones porque Dios me lo permitió y de nuevo estoy aquí otra vez y me siento todavía más afortunada de estar aquí de nuevo en la Tierra Santa en Magdala, en un lugar fantástico, maravilloso donde se respira un ambiente muy bueno y donde se conoce mejor todavía las Sagradas Escrituras. Berta también había seguido otras peregrinaciones antes, ¿tú seguiste todas? Yo todas, padre. Berta ha seguido todas las peregrinaciones, o sea que ya va para la quinta y eso que un día te manda un e-mail y empieza una relación, una amistad y bueno, las cosas de Dios se van dando cuando Dios quiere y como Dios quiere. ¿Y cuál es tu idea o cuál era tu idea del éxodo antes de comenzar esta aventura, de esta peregrinación? Bueno, pues para mí el concepto de éxodo ha cambiado completamente. Antes pensaba que era un éxodo temporal porque tenía unas circunstancias particulares en mi vida y pensaba que iba a acabar pero gracias al padre Juan y a invitarme a seguir trabajando con él he comprendido que el éxodo es para toda la vida. Toda nuestra vida terrenal no acaba nunca sino en el cielo cuando llegamos a nuestra Tierra Prometida. Y bueno, eso es. Muy bien. Berta me ha ayudado mucho personalmente porque antes de venir aquí desde el año pasado estuvo investigando muchas cosas del éxodo materiales, información, páginas de internet, libros y eso me ayudó mucho a irme preparando para hacer esta peregrinación. Así es que Berta a nombre de los peregrinos te agradezco mucho por todo ese esfuerzo, ese trabajo y todos esos materiales que seguramente fueron poniendo cada uno una partecita de todo lo que de todo lo que hemos preparado para ustedes. gracias Berta mándales aquí a nuestros peregrinos una última invitación a ver qué quieres que hagan en esta peregrinación o qué quieres que logren en esta peregrinación del éxodo. Bueno, pues yo les invito a que lean mucho sobre Moisés, el éxodo, se inspiren en distintos libros que vayan encontrando porque para mí ha sido muy enriquecedor conocer más y mejor la figura de Moisés y por supuesto los diez mandamientos y saber que realmente la voluntad de Dios es seguir cumplir sus mandamientos, seguir su voluntad y es cuando verdaderamente más libres somos. Así que les animo a que no se pierdan ni un solo episodio, ni una sola catequesis de esta peregrinación. Muchas gracias, padre, por seguir contando conmigo y que me permite también ayudar a los peregrinos virtuales a acercarse a la Tierra Santa. Así es, muchas gracias, Berta. Vamos a llamar ahora a Ana Pau que también ya conocen desde hace dos años desde la peregrinación de Sanación estuvo aquí, Ana Pau llegó, aterrizó para la peregrinación, luego nos ayudó en la peregrinación de la gracia y esta es su tercera peregrinación detrás de la cámara y también mejorando muchas cosas en el equipo tecnológico, en la grabación, en la edición, etcétera, etcétera. Ana Pau, ya te conocen, pero volvete a presentar para los que no te conocen. Hola, mucho gusto, soy Ana Paula Sinches Mejorada, soy originalmente de México, pero ya llevo tiempo viviendo en Estados Unidos y llegué a Magdala aquí para la peregrinación de Sanación y ha sido muy divertido crecer, conocer y siempre decimos que la Tierra Santa es un lugar intenso porque el señor aquí te está invitando a su lugar, a su hogar, a donde él creció, donde estuvo con sus papás y luego con sus mejores amigos que escogió e invita a seguir su misión y yo creo que cada vez que Jesús invita a alguien a su tierra es porque le está invitando a su corazón, a su hogar, a la intimidad de todo lo que él vivió. Entonces, es muy intenso porque estás viviendo estas cosas con Jesús pero lo bonito es que lo estás viviendo con él en sus lugares, entonces, ha sido muy divertido. ¿Y qué es el éxodo? ¿Por qué sabías tú del éxodo antes de empezar esta peregrinación? Yo sabía la película de Moisés, obviamente siempre te cuentan el cuento y la verdad para mí Moisés es uno de mis personajes favoritos y esta película me encanta a mí mucho porque es el tema de Jesús siendo, bueno, Dios siendo en su sabiduría sabía a quién había llamado. No fue nada por accidente, fue todo escogido, fue muy planeado al punto que llegara Moisés y todo esto de la libertad habiéndolo visto con usted y todo ha sido muy bonito porque es no realizamos a lo que estamos esclavos, o sea, nuestros gustos, nuestras tendencias, somos esclavos a veces y lo que se me ha sido muy bonito para mí de oír sus pláticas que son muy buenas ha sido entender lo que es esa libertad, la libertad en el amor, la libertad en los mandamientos porque ya rechazamos muchas mentiras, rechazamos esa esclavitud a lo que nos tiene sin crecer y a Moisés le costó y es eso, o sea, que se fuera de su familia, que luego Dios le dijera tengo una misión para ti y dicen no, 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 o mi familia también, pero tener esa certidumbre en Dios y en esos miedos, en eso, eso, él es libre porque sabe que está con Dios, sabe que Dios es el que lo está llevando, entonces ese tema de libertad me encantaba antes pero era mucho más y una de las frases que será un teaser en que el padre Juan habla en una de las reflexiones es todo lo bueno en la vida cuesta, cuesta algo, tiempo, dinero, algo cuesta de nosotros, esfuerzo, pero siempre vale la pena, y yo creo que eso a mí me ha marcado en esta peregrinación, en el éxodo que es todo lo bueno en la vida cuesta pero vale la pena. ¿Y qué les dices a nuestros peregrinos para que vivan esta peregrinación con intensidad? Con intensidad, yo creo que la oración diaria ayuda a la intensidad buena porque las pláticas son muy buenas, la catequesis es pues la palabra, o sea, tenemos la Biblia que es la palabra de Dios y luego la catequesis que nos ayuda a entenderla, y también nuestro discernimiento de corazón, tener esa disposición de estar abiertos al Espíritu Santo porque es muy bonito cuando viene a una Tierra Santa tiene siempre una persona en un lugar diferente que le gusta por su historia personal y escuchando la voz de Dios y yo creo que en esta peregrinación van a tener también esa experiencia, cada quien tiene una historia personal y van aquí, necesitan escuchar la voz de Dios y que es lo necesario es la oración diaria para escucharla, para dejar que Dios, el Espíritu Santo que está inspirando al Padre Juan con esas palabras que deje que lo que ustedes necesiten escuchen, entonces yo les recomendaría eso, tengan su catequesis a la mano para que puedan seguir lo que están en las reflexiones y pues diviértanse, tienen sus tablas de la ley y la verdad son unos escenarios bellísimos esta vez que nos tocó, entonces también disfrutar de eso y que Dios nos quiere regalar mucho, no solo a Moisés hace años, pero a ti y a mí y a todos nosotros nos quiere continuar a enseñar sus mandamientos, no es algo que se fijo, quedó fijo en el momento, sino más bien fijo en la eternidad, en el tiempo, muy bien, pues ya escucharon las experiencias de las tres protagonistas del equipo de español, no están aquí ahora las del equipo de inglés, también allí tuvimos a Kathleen Nichols, lo digo porque algunos de ustedes que viven en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, a lo mejor quieren ver o recomendar también la peregrinación en inglés, está en inglés y en español, Kathleen Nichols, consagrada del Reino Christi, hizo la parte de inglés y le ayudaron Carolina García, Alex, Alex Fernández, ahí no me acuerdo, Alex, también estuvo con nosotros y también Samantha Rivera de Venezuela, como ven, tenemos un equipo muy polivalente, muy rico, muy hermoso, gracias Ana Pau, gracias padre, vamos a seguir con nuestra introducción y además de las personas les presento a nuestros acompañantes, primero, mi súper llamado mapa tecnológico, que ya lo conocen, aquí llegan todos los peregrinos y preguntan que dónde se vende y lo compran, porque aquí nos ayuda mucho a ver, aunque este super mapa tecnológico lo vamos a usar solamente algunos días, aquí falta todo Egipto, la península del Sinaí y falta una parte de Jordania, porque en esta ocasión, a diferencia de las anteriores que estuvimos todo el tiempo en Israel, vamos a ir a Egipto, obviamente, ahí fue José vendido por sus hermanos, vamos a, ahí surge la historia de Moisés y luego vamos a ir a la península del Sinaí donde Moisés es llamado desde la zarza ardiente, vamos a volver a Egipto con el faraón, las plagas de Egipto, luego vamos a salir otra vez de Egipto atravesando el Mar Rojo y vamos a llegar al Sinaí, al monte Sinaí, unos lugares maravillosos, de ahí vamos a subir y vamos a estar por el sur de Israel unos 10 días aproximadamente y ahí sí tenemos que ver con esta zona sur de Israel y luego vamos a ir a Jordania donde vamos a estar por aquí otros 6, 8 días y vamos a terminar aquí en el monte Nebo, miren, a la altura del Mar Muerto, a la altura del Mar Muerto, en las montañas de Moab, Moab, vamos a hacer un recorrido mucho más serio y mucho más grande que en las peregrinaciones anteriores, está mi super báculo que ha superado vientos y mareas, se nos perdió, imagínense, lo dejamos olvidado en el aeropuerto y gracias a Dios lo recuperamos y tengo que decir que tiene algo especial este báculo porque todos los beduinos del mundo mundial me lo querían comprar y me lo querían pedir y me preguntaban qué decía y qué estaba escrito y de qué madera era y lo palpaban porque les encantó, se ve que es la primera vez que ven un super báculo de este tipo, precioso nuestro báculo, si nos valió para Moisés, perdón, para Abraham, si nos valió para la iglesia, si nos valió para las otras peregrinaciones, ahora mucho más porque el báculo por orden de Dios lo va a usar Moisés para golpear las aguas del Mar Rojo, lo va a usar para sacar agua de la roca, lo va a usar para muchas cosas y yo no sé si les había platicado la historia de este báculo, no sé cómo andamos de tiempo, les platico en dos palabras, hace muchos años vino un grupito de peregrinos, Magdala todavía no existía, estábamos iniciando las excavaciones arqueológicas y construyendo el Duque Inaltum, le estoy hablando de hace 10, 11 años por lo menos y vi llegar en el atardecer a un pequeño grupo, me pareció que eran americanos, los vi de lejos y dije, y voy yo a Jerusalén, los atiendo o ya me voy a Jerusalén, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, bueno, los atiendo. Resulta que me acerqué, resultaron unas personas lindísimas, hicimos amistad, uno de ellos había sido ministro de algo con el presidente Bush, padre de Texas, el hecho es que estuve con ellos, nos hicimos amigos, quedamos amigos y unos meses más tarde llegó de Estados Unidos una caja de cartón muy grande, pequeña y la abrí, era, venía de este señor muy amablemente con una cartita y me mandaba esto como un regalo, estoy hablando de hace 10 o 12 años, yo lo vi, los mandamientos, está bien, yo lo dejé ahí, luego me escribió otra vez y me dijo, oiga padre, este palo tiene mucha historia, resulta que estos palos idénticos o muy parecidos a este, los hacía un señor que por lo visto había estado en la cárcel, si no recuerdo mal, no quiero ahora mentir, porque había acuchillado a una persona y la había matado y estuvo mucho tiempo en la cárcel, cuando salió de la cárcel después de cumplir su condena, con un cuchillo parecido al que usó para matar a la otra, a esa persona se dedicó a grabar en estos palos los 10 mandamientos, él vivía en un bosque, un poco de solitario como ermitaño cortaba estos palos que iba buscando por el bosque y grababa los 10 mandamientos y los vendía o los regalaba, se hizo famoso este hombre hasta el punto que el presidente Bush hijo cuando fue a visitar al papa, no me acuerdo si era Juan Pablo II o Benedicto XVI, le llevó uno de estos palos y le contó la historia de este señor y finalmente me mandó a mí una copia creo que ese señor ya murió ya nos llevan a encontrar estos palos de hecho nos mandó dos uno lo he usado yo y es este y el otro lo ha usado Kathleen y tristemente se nos perdió en uno de los viajes que hicimos se nos perdió se nos extravió el otro el mío no pues bien tiene los diez mandamientos escritos escritos con sangre y sudor una persona que experimentó lo que es apartarse de los mandamientos de la ley de Dios gravemente y lo que es volver a los mandamientos de la ley de Dios por amor conversión humildad purificación me parece que es un símbolo precioso lo he estado trayendo en todas mis peregrinaciones y creo que esta es la verdadera en la que tenía que haberlo traído porque tiene escritos en inglés tiene escritos los diez mandamientos aquí está el décimo noveno octavo séptimo sexto y aquí están los otros y con algunas decoraciones y algunas plantitas y diseños muy hermosos que me parece muy providencial y muy apropiado para nuestra peregrinación tengo también mi moral y mis tablas de la ley ya vieron el video que les mandamos y si no veanlo les vamos a poner aquí la liga háganse sus tablas de la ley porque esta es una tarea para nuestra peregrinación con madera o con piedra o con cartón o con algún material que quieran o de metal de lo que quieran háganse unas tablas de la ley esto tiene dieciocho centímetros por veinticinco más la curva una bisagrita muy sencilla para que durante nuestras explicaciones vayan ustedes escribiendo sus propios mandamientos de puño y letra los escribamos todos yo también los voy a escribir los voy a pintar y al final de nuestra peregrinación el día de resurrección pongamos la firma esta es mi alianza con Dios esta es mi alianza renuevo mi alianza con Dios quiero vivir la alianza con Dios hago un pacto de amor y de alianza con Dios y los morralitos que están hechos a propósito para llevar las tablas de la alianza y que yo voy a llevar también durante nuestra peregrinación para que ustedes lo vean lo palpen lo sientan y puedan experimentarlo ojalá que puedan conseguir sus tablas de la ley que hagan sus tablas de la ley el morralito también lo vendemos no sé si aquí en Israel o en México y si no cómprenlo donde quieran o háganlo este está hecho a mano es muy sencillo muy bonito creo que son símbolos que nos ayudan mucho hace unos días vino a Magdala una familia mexicana y me dijeron todos padre toda la familia tenemos nuestra vasija rota y pegada de la peregrinación de sanación o sea que esos símbolos ayudan mucho 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 tenemos que ir terminando quiero también presentarles a otro grande protagonista de esta peregrinación y quiero agradecerle a mi cuñada Rocío porque cuando fui a México el verano pasado pasé la voz entre la familia ayúdenme a conseguir una historia sagrada una historia sagrada este libro es que amo con todo mi corazón me lo regaló mi cuñada y era el libro con el que mi mamá nos explicaba la historia sagrada y con el que yo estudié la historia sagrada en el colegio de los hermanos de la Salle amo este libro porque en la Biblia sinceramente no es facilísima de leer la Biblia tiene sus complicaciones tiene repeticiones la Biblia es palabra de Dios sacrosanta la amamos pero no es no es un libro así fácil de que cojo y me leo como una novela en cambio aquí están extraídos los conceptos fundamentales de la Biblia los nombres las personas las fechas y están ordenadas en un modo de historia un poco novelada sencilla esta edición es requintin vieja es del año 1962 andaba yo gateando cuando salió pero es una historia sagrada preciosa esta u otra consígansela búsquenla cómprenla porque nos da una idea muy hermosa de lo que es la historia sagrada entre eso la historia del éxodo mi catecismo que como ven está ya sufriendo el peso del día y del calor ya se me está rompiendo por todos lados está todo subrayado rayado coloreado etcétera pero para eso es vamos a seguir el catecismo quiero advertir una cosa importante dado que el tema de la moral es muy preciso y es delicado y es importante voy a leer textualmente muchos números del catecismo no crean que lo hago por flojera lo hago propósito lo hago con toda deliberación por dos motivos primero porque quiero ser muy preciso en los conceptos y si yo no puedo decir cosas más claras y mejor expresadas que como están escritas aquí entre otras cosas porque la edición y la construcción de este catecismo estuvo bajo el cuidado de nuestro amadísimo papa benedicto 16 que en paz descanse acaba de morir hace unas semanas él fue el que supervisó toda la redacción de este catecismo con esa mente clarísima teológica humana catequética pastoral que tenía entonces yo no puedo decir las cosas mejor que como están aquí algunas las voy a profundizar las voy a simplificar voy a poner ejemplos voy a tratar de hacerlo más asequible en la medida de lo posible pero lo estoy leyendo a propósito para ser preciso con los conceptos elementales y también porque me gustaría que ustedes se enamoraran del catecismo me gustaría que ustedes compraran su catecismo si no lo han hecho cómprenlo ténganlo en su casa revísenlo leanlo consúltenlo es un pozo de sabiduría de sabiduría de vida de humanidad de espiritualidad de fe de tantas cosas hermosas que a veces andamos buscando por todos lados y aquí lo tenemos todo claro conciso y completo entonces aquí está el segundo grande protagonista primero segundo no la traje ahorita se me olvidó pero obviamente la biblia nos va a acompañar vamos a ir leyendo pasajes del éxodo siguiendo el itinerario del éxodo paso a paso porque es una historia maravillosa es una historia fantástica que nos instruye que nos ilumina y que nos guía en la vida termino ya presentamos el logo don Jaime Domínguez al cual estamos muy agradecidos pueden ustedes ponerlo como yo lo tengo aquí lo tengo aquí en mi en mi teléfono me inspira me recuerda lo tengo también en mi perfil en mi perfil de 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 mi whatsapp aquí está en mi perfil cuando cierran se lo voy a enseñar a ver si se ve no se ve bueno hasta aquí sale en mi perfil cuando ojalá que lo pongan ustedes para que mucha gente cuando ve el sus mensajes de whatsapp vean estamos de peregrinación ya lo hicimos en las peregrinaciones anteriores lo vamos a compartir a través del chat no sé cómo más lo podamos compartir para ponernos todos en modo peregrinación y bueno estamos listos mañana dios mediante voy a explicar la peregrinación un poco más en detalle los días el itinerario cómo hacerlo cómo seguirlo cómo prepararse cómo vivirlo espiritualmente vamos a aterrizar un poco más con las fechas el calendario y todo y decirles que esperamos que esta peregrinación sea una gran gran experiencia para todos y cada uno de ustedes termino recemos mucho unos por otros repasar la sagrada escritura repasar la palabra de dios y el catecismo puede ser para nosotros como un gran retiro como un curso de ejercicios espirituales de hecho antiguamente en cuaresma la gente acostumbraba hacer retiros y ejercicios espirituales cuaresmales pues ojalá que este sea un retiro cuaresmal planetario que llegue a muchísima gente que le ayude a acercarse a dios pero tenemos que encomendarnos rezar unos por otros pídanle al Espíritu Santo que me ilumine que ponga en mi corazón en mi mente las palabras los ejemplos que les ayuden que nos abra el camino de la peregrinación como ilusion las veces anteriores durante la pandemia en que milagrosamente íbamos sin ningún contratiempo ojalá que en esta ocasión tampoco tengamos contratiempos y sobre todo que se abran las mentes y los corazones los mandamientos de la ley de dios nos urgen en el mundo nos hemos apartado mucho de dios la sociedad se ha apartado mucho de dios estamos un poco en caída libre en el campo moral y yo creo que los mandamientos de la ley de dios recordados con amor recordados desde el Sinaí recordados con alegría y con entusiasmo nos van a hacer mucho bien a todos pero tenemos que pedir a dios que abra mentes y corazones para acoger su palabra santa y adecuar nuestra vida a esa palabra santa sin más por el momento queridos peregrinos mañana tenemos nuestra segunda plática introductoria repito un poco más concreta y práctica y pasado mañana miércoles de ceniza iniciamos nuestra peregrinación cuaresmal en esta ocasión las misas las vamos a hacer todas desde Magdala porque es muy difícil en algunos lugares es imposible celebrar las misas como hacíamos antes aquí en Israel las vamos a hacer todas desde Magdala y vamos a ir transmitiendo nuestros programas grabados en todos los lugares por donde hemos ido preparando y recorriendo la peregrinación espero que les guste mucho que les ayude mucho como a mí y que Dios los bendiga muchas gracias